La facturación ha bajado especialmente en los negocios costeros, una caída que no han notado tanto los restauradores de interior, algo que atribuyen desde CAEP Restauración a que el tiempo no ha acompañado. El presidente de la patronal, Alfonso Robledo, asegura que las cifras que ha dejado este puente del Pilar, con un descenso del 20% de la facturación, no se pueden comparar a las del año pasado, ya que las circunstancias eran excepcionales debido a la reciente salida de la COVID. Sin embargo, los datos sí que superan los de 2019. Si hace mal tiempo, pues la costa baja y sube lo demás. En general, en general está yendo bien. No se puede comparar, creo que al año pasado, el año anterior, porque es un poco injusto, porque el año pasado fue excepcional por la salida del COVID, la gente tenía más dinero y muchas ganas de salir y hubo mucho consumo. Yo creo que hay que valorarlo con el 2019 y esperemos a ver, porque para ver una temporada necesitamos un buen octubre. Ha estado por debajo del año pasado, en la mayoría de zonas, pero es normal. El año pasado se vio mucho consumo, muchas ganas de salir. No había un día después. La gente tenía dinero guardado del COVID por no poder gastar y entonces había muchas ganas de gastar, de salir, porque no solo el turismo. El año pasado es que el residente salió mucho, mucho más que lo normal. Alfonso Robledo también reconoce que está siendo una temporada complicada por la subida constante de los costes, una circunstancia que dificulta a los restauradores poder cerrar la carta, ya que los precios de los productos suben constantemente. Robledo también ha destacado que esta temporada se ha producido un aumento de la oferta del todo incluido. El año pasado ya fue muy difícil por los costes que han ido subiendo y siguen subiendo y ahora con la guerra nos preocupa porque subir a la gasolina, subir la gasolina quiere decir que sube todo por el transporte de producto, con lo cual llevamos así dos años y medio. Está siendo complicado el cerrar la carta, haces una carta cuando piensas un precio y luego te han subido, ¿no? Pero bueno, estamos ahí luchando. Creo que vamos a terminar en una buena temporada, no tan buena el año pasado. Yo creo que este año ha habido más todo incluido. Se ve, ya lo veremos los números, pero ha parecido que hay más todo incluido, pero bueno, en general no está yendo mal. En cuanto a las previsiones, para los próximos meses desde CAEP Restauración se muestran optimistas y aseguran que las buenas cifras dependerán de que la planta hotelera se mantenga abierta el mayor tiempo posible, especialmente en la zona costera.